Porque sufre Millonarios, infortunadamente la pasa mal en el campeonato, ha perdido otra vez en esta ocasión frente al conjunto de Portes Tolima 7 partidos sin ganar para el conjunto azul, 6 en liga y el referenciado de copa frente al conjunto de junior Un partido especial por allí para Montero, para Cataño regresando precisamente a la sede del Binotinto de Oro El estadio Manuel Murillo Toro en la ciudad de Bagué Y bueno, Deportes Tolima también pensando en cómo marcar diferencia en la reclasificación frente a un rival directo Así es, bueno, ya sin posibilidades, el Binotinto de Oro Y siempre será emotivo este encuentro entre pijaos y embajadores Y el equipo visitante, Carlitos, que encontraba este pase de Cataño para Carlos Gómez Entra al área, el zurdazo y pasaba cerca, el balón impactaba la red externa del arco del equipo de casa Sí, esta de Larry Vázquez, hay que decir que Millonarios dejó en el banco a los Ruiz, ¿no? A Luis Carlos y a Daniel y también a Carlos Gómez Esa posibilidad era de Asprilla En el segundo tiempo, les dio ingreso Alberto Gamero Y la pregunta es, ¿quería rotar la nómina, decisión, un poco descanso? Bueno, esa es la gran inquietud Lo cierto es que son tres referentes y tres habituales titulares Claro, y no estaban David McAllister Silva ni tampoco Israel Alba por molestias físicas Es que tenía seis novedades en la formación titular con relación al anterior Total, y aquí miren la imagen, Carlitos, el tobillo derecho de Juan Pablo Vargas Después de querer impactar esa pelota, claramente, uff, la imagen es fuerte Quiso ingresar, pero no le dio para continuar, Carlitos, al tico Y se prende la sala de árbol, por supuesto, en la selección absoluta de Costa Rica Claro, y en Millonarios, en este tramo final tan necesario Si viene la final de Copa, además Claro, parece ser un esguince, esperando la oficialización del tema Millonarios Y bueno, la sustitución, ¿no? Nada que hacer porque era un compromiso total a mí de la articulación Vanegas a la cancha Sí En lugar de Costa Ricense A propósito, Vanegas es el que se equivoca En la salida, la presión alta tiene efecto del Deportes de Tolima Y Caicedo tenía esta posibilidad El remate, se quedó tal vez sin ángulo de disparo Y controlada sin problema Álvaro Montoya Un partido muy cerrado, ¿no? De muchas precauciones También le costó al conjunto Deportes de Tolima Generar situaciones en el primer tiempo todo muy cerrado Y en la etapa complementaria Llegó precisamente al terreno de juego Daniel Ruiz Y estrelló esta pelota en el palo Una de las más claras entonces para Millonarios Una idea de poderlo resolver en condición de visitante A ver, uff El paso a la izquierda, bueno Ya le impedía llegar a esa pelota o en la encuesta Pero estaba muy lejos de la posibilidad De conexión de esa pelota El arquero del Deportes de Tolima Y seguía insistiendo en el ataque del equipo de Millonarios Así, ahora sí con Gómez Y es increíble, ¿no? De Juan Carlos Pereira allí No pudo resolver Aunque si lo hubiera hecho tal vez Estaba adelantado, ¿no? No lo había advertido el asistente Ahí justamente ya en el final de la jugada con el delay Levantó la bandera para certificar esta situación Y aquí, atención El gol del conjunto Deportes de Tolima Sí, señor El cambio de orientación Muy oportuna la aparición de Rodrigo Ureña El chileno dentro del área Para controlar esa pelota Ahí está el cabezazo de Caicedo Van a la disputa de la pelota Con Cataño Saca el remate Y termina impactando a Vanegas Y desacomodada totalmente a Álvaro Montero Sí Está claro que puede ser que le haya tocado Vanegas Pero la norma dice Que remató a portería, ¿no? Exactamente Entonces seguramente el gol va a ser para Ureña El gran pecado seguramente de Millonarios Es quién tiene que marcar ahí a Ureña Debería ser un jugador mucho más corpulento Y lo hizo Cataño, ¿cierto? Descontrola al arquero Y el único gol en todo Sí, correcto Lo desplazó Con el lomo Legalmente además Y bueno, un jugador que incluso, ¿no? Pretende el conjunto Deportes de Tolima Renovar para la próxima temporada Porque América también está preguntando nuevamente por él Así es Quería el empate El equipo embajador El centro desde la derecha El cabezazo De Larry Y controlaba a William Cuesta El tanto de Ureña había sido el minuto 73, Carlitos Todavía quedaba mucho tiempo, ¿no? Sí, sí Aquí el Tolima aumentaron la ventaja O para que llegara una reacción de Millonarios El centro del Bisper Laza Y ganó en el aire solo, Carlitos Miren, Larry Vázquez No pudo impactar bien en la pelota De cabeza Y a las manos de William Cuesta Protagonistas entonces Tras una nueva derrota de Millonarios Que tiene 29 puntos en la tabla de posiciones Gracias Gracias Gracias